¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Si son nuevos en mi canal, yo soy Pola Cocina y hoy les voy a enseñar a hacer algo que me han estado preguntando mucho que es el puré de calabaza casero. Últimamente he estado inundando el blog y las redes sociales con recetas de calabaza porque a mí en lo personal me fascina y les he dicho varias veces que a veces uso la enlatada pero como ahorita está en la temporada, pues es un buen momento para hacerlas, guardarlas a lo mejor las pueden hasta sellar al vacío para usarlas a lo largo del año y a lo mejor también compraron calabazas como decoración para Halloween y no las quieren tirar entonces les voy a explicar, el único ingrediente es calabaza quizá un poquito de aceite para que no se pegue a la charola pero ahorita les explico cómo y no se olviden de suscribirse y darle clic en la campanita para que les avise cada que saco una receta o un DIY ahorita les platico lo primero que hacemos es tomar una de estas calabazas pequeñas o calabazas de azúcar también se llaman y con un cuchillo muy afilado y con mucho cuidado vamos a cortarlas en trozos más o menos del mismo tamaño y quitarles las semillas las pepitas se pueden guardar para hornearse aparte o hacerse en el comal yo ahorita no lo voy a hacer, solamente las voy a retirar vamos a tomar una charola, la engrasamos y colocamos nuestros trozos con la cáscara hacia arriba y la vamos a llevar al horno a 180 grados centígrados por 20 minutos o hasta que no pongan resistencia cuando les clavemos un cuchillo yo para los purés uso un tamiz y un tazón me parece que queda más fino pero obviamente también pueden usar una coladera y si se fijan la cáscara se va a separar muy fácilmente de la pulpa al presionarla a través del tamiz el chiste es pasarla toda con un poco de paciencia también van a quedar unas partes fibrositas que eran de donde estaban las semillas esas también las quiero quitar entonces por el tamiz así es muchísimo más fácil otra cosa que se puede hacer es despegar la cáscara mientras están calientes y meterlas en un procesador de alimentos la licuadora no va a servir porque es muy grueso esto pero con un procesador de alimentos se puede obtener el mismo resultado ahí está el puré y solamente hacemos todo con el resto de la calabaza con una calabaza de este tamaño me salió aproximadamente una taza de puré y listo si quieren la pueden meter en un frasco y sellarla al vacío para guardarla por más tiempo o simplemente una vez que se enfríe la metemos en el refrigerador gracias a ti el equipo del metro y y Gracias por ver el video.